Sí, pero tal vez. Bueno, y eso. Oye, no habíamos estado con él el día de hoy, lo echábamos de menos, así que nos vamos inmediatamente. Ah, Álvaro Zangüesa. ¿Qué? Álvaro Zangüesa. Álvaro Zangüesa, ¿dónde está? Gran jornada de móviles hemos tenido hoy día. Sí, ha alegado mucho por Twitter, señores, usted esta mañana. Así es la vida de Iñuela, no todos los días son domingo. En fin, son de nuevo, se con la cámara. Quiero mostrar por lo menos, y así me voy feliz hoy día yo, con la carita de estos niños, la carita de estos bebés, la carita de estas guaguitas, de los chiquitines, dentro del plan que contempla la Cruz Roja para llevar un invierno sano. Wanda Casali, rápidamente, mega mucho gusto con la Cruz Roja, como siempre, mostrando la carita de los niños. Yo digo, me voy feliz porque usted nos puede dar los consejos para que la madre en la casa siga para evitar las enfermedades respiratorias. ¿Cómo te va, Wanda? Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Oye, sí, estamos en este jardín infantil con estos niñitos, reforzando, reforzando las medidas. Jardín infantil de la Católica. ¿Cómo están los niños, bien? Muy bien, Wanda. También porque lo estamos cuidando, estamos previniendo la enfermedad, justamente. ¿Qué se trata? Reforzar nuevamente el lavado de manos con agua, con jabón, en los niños y en los adultos, el estornudo, como siempre, la tos en el antebrazo, para que no dispersar los bichos, y también a la mamá, a las tías aquí en el jardín le estamos enseñando que hay que desinfectar con cloro envasado o con la toalla desinfectante para evitar el contagio a través de las manos, que es el contacto más frecuente. Lo principal, entonces, es el lavado de manos y evitar el contagio a través de las manos, obviamente. Justamente, estando la superficie desinfectada con cloro envasado, con toalla, como te explico, así como lo está haciendo la tía aquí, en eso estamos reforzando esas medidas porque son las más importantes para sacar un poco esta contaminación terrible que tenemos aquí. Esto lo están haciendo a nivel de colegios, jardines infantiles, a nivel nacional también, Wanda? En la región metropolitana, porque aquí es donde tenemos el foco más grande de contagios, ¿cierto? Aquí es donde está colapsado. Por lo mismo que sabemos del aire, las temperaturas bajas, ¿cierto? Y estamos haciéndolo en los jardines, en las salas de espera, de los consultorios, de los hospitales, en los colegios, en la casa también, cada mamá que tome nota de esto para que estén más protegidos. Wanda, muchas gracias, muy amable, con el mega mucho gusto, la paciencia también de esperar aquí, ¿ah? Ninguna paciencia, vale la pena, vale la pena. Y vale la pena este móvil porque son niños, los rostros del futuro de nuestro país. Los chicos se despiden gritando, vamos, arriba, mega mucho gusto, con fuerza, con ánimo, seguimos trabajando. Señor Viñuela, Javierita Contador, es todo por hoy día. Gracias, Álvaro. Oye, felicitar a la Cruz Roja y por supuesto también hacemos, los niños se contagian mucho en los jardines y en los consultorios, en los lugares de urgencia, por lo tanto, si no es realmente urgente, no lo lleve porque puede agarrar algo peor de la razón por la cual usted lo está llevando. Y si no tiene necesidad de mandarlo al jardín, porque de repente uno pone a un niño en jardín para que comparta con otros niños, no porque tú estés trabajando. Hay muchas mamás que hacen eso. Si hoy día no es necesario, no lo manden, porque está lleno, lleno, lleno de guitarracos. Oye, tenemos mañana el casting. Sí, mañana. Atención.